Pero nos acompaña también en este escenario una chava regia muy talentosa que sabe mucho del espectáculo y también de la monarquía inglesa. Pero bueno, ella es una guerrera sobre todo en la vida y tiene una sencillez única. Esta oportunidad le faltaba para brillar como solo ella lo sabe hacer. Más de 15 años respaldan su carrera como periodista de espectáculos. Apasionada a los deportes y a la locución, hacen de ella una verdadera profesional en el medio. Su buen humor lo contagia a través de la pantalla y ahora lo hará sobre el escenario. Ella es Erika González. Ya no me puedo arrepentir, ya no me salvé, me toca estar en los reyes del playback. Muy fácil ahora yo, queriendo criticar y nada, me va a tocar, destruyanme porque no es lo mío. No, no es lo mío, lo acepto, intentaré hacerlo mejor. Me sentí muy nerviosa, pero pues estamos en Venga la Alegría y como me lo dijo el profe Manu, diviértete. Así que voy a tratar de hacer eso y ojalá usted también se divierta. Van a esperar mucha maroma. Paso, preparo, giro, K. Cinco splits. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¡Órale! Ya, ya. Llegó la próxima Lin May, agárrense porque... Aquí está mi split. Aquí está mi split. Gracias. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobia en los momentos en que no estoy junto a él. Que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. En que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardea. Y eso no lo trajo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí, siempre supe, pero no hice caso. Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre supe, pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo, junto a ti estar de nuevo, junto a ti mi corazón no aguanta más fracasos. Que me promete la luna, que yo soy como ninguna, que parezca una doncella de esas que hay que proteger. Que sus vicios ha dejado, que su sueldo le ha aumentado, que me promete la vida que yo siento merecer. Y yo, solo, lo trajo yo. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí, siempre supe, pero no hice caso. Que ni se te ocurra aparecer por aquí, aparecer por aquí con tus enredos y cuentos baratos. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre supe, pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo, junto a ti estar de nuevo, junto a ti mi corazón no aguanta más fracasos. Y yo, que tanto me decían que no me convenías, que eras mi destrucción. Y siempre yo, tratando de dejarte, tu día ya llegó. Tu día ya llegó. Quiero que tú sepas que yo no soy para ti, que yo no soy para ti, siempre supe, pero no hice caso. Que ni se me ocurra estar de nuevo, junto a ti estar de nuevo, junto a ti. Mi corazón no aguanta más fracasos. ¡Bravo! Erika González, venga aquí a la zona de crítica, córrale después de todo de la clase de aerobics que nos presentó. Fue una mezcla entre clase de aerobics y el show de la chilindrina. Le quedó precioso. Vente para acá, vente para acá. ¿Cómo te sentiste, mi querida Erika González? Encontré una nueva profesión. ¿Cuál? Maestra de Zumba. No, muy bien. Y bueno, espero que los críticos, espero que los críticos hayan pensado lo mismo. Vamos con la crítica de Curvy. Ay, me quedé anonadada. No, mana, te voy a decir algo. Creo que tienes muchas áreas de oportunidad. Entre ellas que fuiste gimnasta, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Entonces, aprovecha, agarremos los recursos que sí tenemos. ¿Qué sí hago muy bien? Si soy gimnasta, pues quiero verte piruetas y todo lo que sepas hacer para que con eso contrarrestes la parte de un poco de inseguridad o la parte en cuanto no te sepa la letra. Me encantó el detalle de que tu blusa diga Eri. Eso se llama jotería. Muy bien. Y te quedo derecha y segura, amiga. Te falta seguridad. Ok, estuvo dura. Vamos ahora con la crítica de Samia. Eri, querida, antes que nada, tienes mi respeto como deportista y sabemos los que te seguimos tus grandes alcances en esa área. Creo que aquí, si te das cuenta, después en casa puedes observar el video y llevártelo de tarea porque hubo un pequeño error con uno de los bailarines y hubo un tropiezo. Y eso hizo que te desconectaras, pero ¿qué crees? Esa desconexión hizo como que, ay, pues ya me equivoqué, ahora sí me voy a divertir, ¿sabes qué? Y empezaste a fluir como mariposa saliendo de la crisálida maravillosa. Entonces trata de rescatar esa energía, empezaste a sonreír y la gesticulación fue maravillosa de la segunda mitad en adelante. Por favor, rescata eso cuando lo estudies. Y bueno, vamos con la opinión del Capi Pérez. Mi querida Erika es de las personas que más trabaja en esta producción, domina todos los procesos de hacer televisión, desde escribir hasta editar, calificar, todo lo hace perfecto. Por eso me llama la atención que nada más hayas utilizado esta zona para bailar. O sea, si tú sabes todo lo que tienes a tu disposición, la cantidad de cámara, tienes una pantalla, creo que tu creatividad te da para muchísimo más. Mi querida Erika González. Erika González. Erika González, neta, puedes dar muchísimo más y no pueden hacer lip-sync a medias. Tienen que estar bien marcado. O sea, este es su principal instrumento, la cara, no la voz, a diferencia de otros realities. Es la cara. Llegó el momento de saber si Erika Gon, Gon o no Gon. Y vamos al momento de las coronas. Curvy, ¿cuántas coronas para Erika González? Te voy a dar este número porque sé que en el que viene voy a ver esa parte de gimnasta que tú tienes impresionante y la sensualidad. Te voy a dar un tres porque quiero más de ti. Te voy a dar un tres porque quiero más de ti, me parece muy bien. Lo voy a aplicar cuando vuelva a tener un amante. Este... Samia, ¿cuántas coronas? Eri. Haz la tarea, disfrútalo, diviértete. Tres. Llevamos seis coronas y las matemáticas no me fallan. Y ahora vamos con el capi. Dos coronas. Dos coronas. Tras. Bueno, toma los consejos. Tras. Si toman los consejos y no les agarres odio. Tienes ocho coronas, creo que eres la más baja hasta ahora. Tienes ocho coronas. Gracias por ver el video.